Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Sara. ¿Y qué es lo que le pasa a Sara? Pues verá, doctor, es que llevo como un tiempo que estoy como muy nerviosa. Me noto que el corazón me va como mucho más fuerte y más rápido porque me tomo el pulso y es como que está más rápido de lo normal. Voy a coger cosas por casa o lo que sea y noto como que me tiembla un poco la mano y antes no me pasaba. Además, pues no sé, estoy comiendo, la verdad es que como bastante, que no es que haya modificado mi dieta ni nada, pero estoy como perdiendo peso porque, vamos, no estoy controlando y estoy perdiendo peso. La ropa me viene más grande y no sé, estas cosas antes no me pasaban. Además también, bueno, mis amigas me han dicho que me han notado algo raro en el cuello, como si lo tuviera como un poco más grande. Y no sé, también tengo como molestias en los ojos, que me los noto también como que a veces incluso me pueden doler, no sé, no sé muy bien qué me pasa. Muy bien, ¿y esto desde cuándo le pasa? Llevo ya un tiempo, la verdad es que, o sea, al principio pensaba que era un poco relacionado con la situación del trabajo y demás, pero vamos, me tomo incluso un tiempo libre y aún así he seguido, llevaré ya tres o cuatro meses. ¿Dónde vive usted? Yo vivo aquí en Valencia, aquí cerca del hospital. ¿Y lo que come normalmente? Una dieta normal, no hace ninguna dieta especial. Sí, no he cambiado nada especial, no es que coma nada en... ¿No tiene una dieta vegana que coma especialmente, no sé, soja o coles? Como de vez en cuando, pero vamos, no en cantidades así muy abundantes. ¿Y estas cosas que le pasan, le pasan a alguien más de la familia o...? En principio, vamos, nadie me ha dicho nada, mis padres y todos siempre han estado bien, no han tenido ningún problema de estos. ¿Y tú cuando eras pequeña alguna vez te dieron rayos para, si tenías vegetaciones o...? No, la verdad es que no. Bueno, supongo que no has estado cerca ni de Chernóbil ni de ningún sitio. No. ¿No, verdad? No. Muy bien, ¿y estás tomando algún medicamento ahora? No, lo único, bueno, me tomo alguna vez algo para los dolores de cabeza y eso, pero vamos, nada, el ibuprofeno. ¿Cuántos años tiene? Yo, 27. Muy bien, pues voy a hacerte una serie de pruebas. Me has dicho que te molestaban los ojos, ¿verdad? Sí, es como que los noto más secos, a veces incluso me duelen un poco, como si me quemaran. Yo creo que con la edad que tienes te puedo llamar de tú, ¿verdad? Sí, sin problema. Bueno, vamos a ver, mira, sigue con los ojos el bolígrafo. Muy bien. Ahora. Vamos a ver, apóyate en el respaldo. ¿Te molesta? No. Noto que me toca, pero no... Nada, estoy palpando el relieve, tienes un poquito aumentado el tamaño del tiroides. No se palpan adenopatías. ¿Traga saliva? Muy bien. ¿Otra vez? Muy bien. Bueno, Sara, pues mira, en principio es posible que tengas un hipertiroidismo. Esto consiste en que tienes un exceso de producción de hormonas tiroideas. La exploración del tiroides, la glándula tiroides, prácticamente es normal. Un poquito aumentada de tamaño, pero... En principio, lo que vamos a hacer va a ser pedirte una serie de pruebas. Te vamos a pedir unos análisis para ver cómo están las hormonas del tiroides. Te vamos a pedir también anticuerpos por si tienes... No es probable, pero es posible que tuvieras una inflamación de tiroides pasajera. Lo más probable es que se trate de un hipertiroidismo y en ese caso de que sea provocado por una enfermedad autoinmune, una enfermedad en la que tus propias células van a interactuar con las glándulas tiroides y con los folículos tiroideos para producir un exceso de hormona y eso es lo que te está produciendo los síntomas que tienes. Ese nerviosismo, ese temblor, que además tú habrás visto... A ver, se extiende la mano. Extiende los dedos. Sí, es... Ese temblorcito que no se nota apenas, pero que al poner una hoja se... Cuando cojo las cosas también es como que voy a cogerla y me tiembla la mano. Esa dificultad que tienes para dormir, ese nerviosismo permanente, esa intolerancia al calor... Todos estos son signos muy sugestivos de que tengas un hipertiroidismo. Normalmente en estos casos también suele haber afectación de los ojos y tú dices que te molestan, pero de momento esta afectación ocular tú no la tienes muy... ¿Que podría ser peor? No, podría ser mucho peor. Entonces te pediremos el análisis y después según lo que salga en el análisis, te haremos una ecografía, ahora te haremos una ecografía en la consulta del lado, tenemos el ecógrafo y ahí vamos a ver si en ese tiroides hay algún nódulo. Lo normal es que no haya nódulos, que esté todo un poquito aumentado, pero sin nódulos. Veremos también si está aumentada la circulación, porque en estos casos de hipertiroidismo muchas veces hay incluso soplos y hay una palpación de un frémito, de una especie de temblor. Pero eso no tiene por qué ser malo, ¿no? No tiene por qué ser malo, eso forma parte de la enfermedad. Es decir, esta enfermedad puede tener muchas manifestaciones o pocas. Tú estás todavía posiblemente en una fase inicial. Si los análisis salen positivos, es bastante probable que te hagamos una galmagrafía. Y con todo eso, pues si vemos que tienes los anticuerpos estos que te comentaba, los tienes aumentados, vemos que la galmagrafía tiene una imagen difusa y vemos que en la ecografía no hay nódulos, pues entonces ya te enviaremos seguramente al endocrinólogo y te pondremos un tratamiento con una medicación antitiroidea y ya veremos lo que pasa. Esto lo vas a tener que mantener durante un año por lo menos. Iremos ajustando la medicación. A medida que tú notarás enseguida, notarás mejoría, notarás como empiezas a recuperar un poquito de peso, notarás que te disminuye esa taquicardia que dices que notas. Esos nervios, lo que más... Esos nervios, esas palpitaciones. Y iremos ajustando la dosis a medida que vayan variando los análisis y posiblemente dentro de un año, pues ya está. Quitemos la medicación y tú te quedes normalizado. Que no tengo que estar tomando esa medicación para siempre. Hay veces que luego hay que repetir otra dosis de medicación, a lo mejor medio año o un año, y si después de esta segunda vuelves otra vez, pues entonces habrá que pasar ya a otros... O bien a utilizar otros medicamentos como unas pastillitas de yodo o bien incluso a la cirugía, pero bueno, eso es pronto todavía para pensar en eso. ¿Tú has tenido hijos? No, bueno, aún... A veces, por ejemplo, el yodo para las personas que no han tenido hijos pues puede tener algún inconveniente, pero bueno, eso no es momento de hablarlo ahora. Vale. Muy bien, pues Sara, ahora pasas aquí al despacho de al lado, que es donde está el ecógrafo, que tenemos la ecografía nosotros, y luego te pasas por el despacho de enfermería, dar los datos para que te pidamos los análisis y las pruebas. Cuando estén los resultados te volveremos a citar. Vale, perfecto. Muy bien. Hasta luego. Hasta la vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!